Estás viendo el programa informativo de la ilustre Municipalidad de San Ramón. ¡San Ramón al Día! Nuestra Municipalidad de San Ramón, en conjunto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, da inicio al programa Quiero Mi Barrio, en el sector Los Prunos, de la unidad vecinal número 3. Más de 561 viviendas componen actualmente en Barrio Los Prunos, de la unidad vecinal número 3, de nuestra comuna de San Ramón. Y con una inversión más de 595 millones de pesos, en los próximos 3 años, se pretende mejorar el entorno de este barrio. En la ceremonia que estuvo encabezada por nuestro alcalde Miguel Ángel Aguilera, y la coordinadora de equipos técnicos de la Secretaría Comunal de Planificación, se dio inicio de manera formal la intervención del programa En Barrio Los Prunos. Este programa tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio, que presenten problemas de deterioro de los espacios públicos y de segregación y o vulnerabilidad, a través de un proceso participativo, integral y sustentable de regeneración urbana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!